Después de años sin verse, por fin ha sucedido el esperado encuentro. Gesulín Dubrique ha ido a visitar a su hija Andrea, aunque las cámaras no pudieron ser testigos de este momento tan especial. Pero ha sido Belén Esteban quien ha confirmado que su hija Andrea ha visto a su padre, a sus hermanos y al resto de la familia. Aunque la colaboradora no ha querido dar detalles, sí que ha manifestado el alivio que siente por su hija. Aunque molesta por tantos años sin una visita a la que es su primera hija, Andrea, de 15 años, por fin ha podido estar a solas con su padre. Bien es cierto que Belén Esteban manifestaba hace unos meses su descontento por la falta de tacto de Jesús Janeiro. El ex matador hizo varios viajes a Madrid para meterse de lleno en el rodaje de la película de Santiago Segura, Torrente 5, y no fue capaz de sacar tiempo para visitar a la hija de la colaboradora. La última vez que se vieron padre e hija fue en el domicilio de Paracuellos del Jarama a principios del 2012. La colaboradora que no tiene pelos en la lengua rompe una lanza a favor del cambio de actitud del ex matador, pero eso sí, ya sabemos que por su hija mata. Y ahora solo espera que no vuelvan a pasar dos años más sin que la adolescente pueda disfrutar de Jesús Janeiro y de su familia paterna.